Que onda fanáticos de autos Bueno pues ya compre El relay Me costo 150 pesos Es este No es como tal el original porque Bueno ese como tal ese modelo Lo hizo Air Lid Osea tal cual Con esas especificaciones lo hizo Air Lid Pero compramos otro que no es No es réplica, es un clono Simplemente es de otra marca Y costo 150 pesos Había una de 50 pesos que no me convencio Porque entre mas barato es Menos eficiente Y bueno ya lo compre 150 pesos Este es el Air Lid Pero Compré otro igualito a este, ahorita los voy a mostrar Y este Con la misma entrada Pero este de diferente marca Es lo que los recomiendo Y ya quedo El compresor Ahorita vamos a conectar estos dos cables rojos Y una vez conectando los cables rojos Metemos el relevador Aquí Y ya tendría que prender Y si no prende Bye Se supone que este relay Ya entraría así Para que funcione Las patitas de acuerdo a su Composición Como están acomodadas En el En la parte donde entra el enchufe Bueno el relay Vamos a ver Ya lo metí Ahora si señores La prueba de fuego Si no prende Que les digo Lo único que me falta es aislar ahí Me falta aislar ahí Ahorita nada más lo voy a hacer así Para ver si prende Y si prende Pues ya lo empiezo a aislar Antes de que empiece a llover Bueno ahorita les voy a mostrar Como ya quedo Como vamos a ver si ya quedo Pues ya empieza a cargar Ya no va a estar en amarillo Los señalamientos en amarillo Y este Y ya sube y baja la suspensión Vean Ahí está Está en 106 121 122 Subió de volada Ahorita está en 106 Se subió rapidísimo Que quiere decir Que ya funciona Ahora vean Se escucha el compresor ahí atrás Pues ya Ese es el compresor Ya quedó Entonces vean Ahorita ya le puedo subir Ahorita lo voy a chaparrar Cierro la puerta Si escuchan el compresor Eso Ya quedó Ese era lo chingón Era el relay Entonces era el relay Lo que vamos a hacer ahorita También es Encintar Cuando pongan el tanque El compresor Bueno cuando pongan el compresor La manguera de llevar Debe de llevar Cinta de teflón Para evitar fugas En ese momento No lo pusimos Porque no teníamos Pero Yo cuando lo desarme Lo voy a poner esto O sea Ahorita voy a volver a armar Y listo Y hay que encintar La parte de Donde está el Donde hace conexión El compresor Todo eso Ya no va a venir Ya no va a venir En el video Porque pues ya Es lo mismo Que hicimos al inicio Pero al revés Ahí ya paró El compresor Está en 149 Vean Y ya Ahora si ya puedo usar Mi carro Sin problema Y ya nada más Hay que armar Todo este desmay Hay que volver a armar Abrimos capota Para demostrarles Ahora veamos Esta es la parte Que hay que encintar Esta parte Se tiene que encintar bien Para que no haga corto Con ningún Con ningún metal El compresor Es este Perdón el relay Este es el que cambiamos Ya este Ya es el definitivo Vean Tiene la misma forma Que la anterior Entonces ya Con eso queda Como les decía Este es el relay Que cambiamos Vean Tiene la misma forma Vean Es la misma forma Solamente Solamente que Diferente marca Compran el más caro No compren lo económico Ups A ver si no hace corto Y bueno Esta es la cinta Toflam Que ya le enseñamos Y La cinta de aislar Ahora vamos a ver Cómo está el tanque Para que No haya tema Mientras lo vamos a chaparrar Vean Lo vamos a chaparrar Va a bajar a cero En las cuatro En las cuatro secciones ¿Me escucharon? Ya está funcionando Perfectamente Yo creo que ya más El sábado Hago la conexión Final Para ya Hacerlo con canita Porque ahorita no puedo Este es el tanque Que hay que armar Aquí está la trampa De agua Ya nada más Montamos Y listo Y quitamos otra vez El compresor Para meterle cinta De aislar Perdón Cinta de teflam Y ya nada más Es armar Ya que el Módulo Bueno no Falta como un tornillito Ahí le falta una pija Porque está flojo Y ya armamos Y listo Y ya quedaría Bueno pues ya saben Ese es el Falló el relay Primero falló el compresor Luego falló el relay Entonces Cambias el compresor El relay Con el de las mismas medidas Si no Si no no va a funcionar Este Y esas fueron las fallas Pensé que iba a ser una manguera No Pensé que iba a ser El módulo Y no fue el módulo Pensé que iba a ser el control Y no el control Entonces En resumen Cuando falla el compresor Empiecen primero por el relay Sugiero Y después por el compresor Hasta que vean que ya no Que ya falló eso Ya se compran Ya Hacen toda la Compra necesaria El compresor Regla el relay Y esto ¿Va?